Salmos capítulo 116 versículo 1 y 2 dice Amo a Jehová pues ha oído mi voz y mis súplicas porque ha inclinado a mí su oído por tanto le invocaré todos los días Aquí encontramos una preciosa palabra del Señor en esta mañana en este día, en esta tarde, en esta noche a la hora en la que usted vea este versículo El salmista está expresando una palabra de seguridad y él dice Amo a Jehová Algo que nosotros debemos hacer y tener en nuestro corazón es amor por Dios que podamos enamorarnos de Cristo que podamos decirle al Señor enamorado de Jesús enamorado, enamorado de Jesús enamorado de Él yo estoy enamorado de Él en mi corazón yo tengo a Cristo que lindo que usted le pueda decir Señor yo te amo el salmista dijo Amo a Jehová pues ha oído mi voz y mis súplicas el Señor nos ha hecho muchos favores el Señor nunca nos abandona el Señor siempre está ahí para escuchar nuestras oraciones nuestro clamor el Señor siempre está ahí para fortalecernos y ayudarnos por eso el salmista dice eso habla de un hombre con palabra de rectitud de perseverancia alguien que está agradecido por lo que Dios ha hecho yo no sé cuántos están agradecidos en este día por lo que Dios ha hecho pero espero de que usted esté agradecido como yo también agradecido por todo lo que Dios ha hecho por nuestras vidas Dios le bendiga este es el versículo del día